¡PROTESTO! Los pollos de cerdo estaban congelados durante el crimen. Y es posible que fueran tan sólidos para causar la muerte de golpe. ¡Silencio! Interesante. ¿Y tienes pruebas de su estado sólido, Raidono? ¡Seguramente debéis salir de afuera, ya veréis! Me parece que debemos alargar este juicio por otro día. Haga lo que quiera. ¡Hey, Blackwheel! ¡Mejor va preparando un funeral! Quizás lo haga por la defensa. ¡Fue increíble! Solo un poco más y lo logran. Sí, pero Blackwheel es un fiscal muy duro. Bueno, ¿a qué esperamos? Hay evidencia por hallar, así que hagámoslo. ¡Tengo mucha hambre! ¡Vamos, Luigi! Bien, volvamos a la oficina y descansemos un poco. ¡Oh, muy bien! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Hey! ¿Ahora que lo pienso? ¿No estamos cerca de que la... ¿Señorita Faye termine su entrenamiento? Sí. Lo hará pronto.